El título resulta una recopilación de textos de la tradición oral anónima que se transmite entre generaciones del Grupo Montañoso de Cienfuegos. El investigador cumanayagüense Orlando Pérez Cabrera partió de un trabajo previo que tuvo como protagonistas a los habitantes de esa zona. Este libro parte de mi tesis de investigación para mi maestría a finales de los años 90. Y luego lo convertí en un libro separando la narración del verso porque en mi investigación me acerqué al verso también. Y entonces los informantes son viejos cafetaleros, personas que habían de alguna manera transitado por el macizo montañoso del escambray o huamoya que fui entrevistando. El libro contiene 35 narraciones cementadas en subgéneros como leyendas y fábulas que pertenecen al imaginario social. Además dedica una parte a la décima y otros géneros que representan a la población del área montañosa. Hay tristeza, hay reflexión filosófica, pero hay también sonrisa y quizás carcajada despampanante como resultado del concepto del humor que tiene el cubano y que es un atributo o una cualidad que ha ido transitando por diferentes etapas de su historia. Incluyo excepcionalmente un trabajo narrativo en décima que me pareció interesante que se titula El perro y el montero. Y que tiene un autor también que se dice en el libro, no voy a decir que se supone que ha sido el creador pero que ha pasado a la tradición oral por esos vasos comunicantes que hay entre la literatura escrita de autor y la literatura de tradición oral que es lo que está recogiendo este libro. El proceso de edición del libro a cargo de Editorial Mecenas promete a los cienfuegueros una nueva opción que podrán adquirir en la Feria del Libro que se realizará en la provincia.